Siguiente punto de la hora del día. Entrega de la condecoración Asamblea Nacional de la República de Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito deportivo, a la ciudadana Carla Heredia, por parte del asambleísta Sebastián Palacios. Pedimos la presencia tanto de la señora, señorita deportista Carla Heredia, como del señor asambleísta Sebastián Palacios. Gracias. Presentación del video de la señorita Carla Heredia Serrano. Carla Heredia nace el 10 de febrero de 1991 en Quito, Ecuador. A los siete años de edad aprendió a jugar ajedrez. Ese mismo año disputó y ganó su primer torneo de novatos. Los títulos de campeona sudamericana, campeona bolivariana y la participación en cuatro olimpiadas son parte del currículum deportivo del ajedrecista. En el año 2012, a sus 21 años de edad, se coronó campeona panamericana de mayores. A finales del mismo año, alcanzó el título de gran maestra internacional. Hoy, la legislatura extiende la condecoración doctora Matilde Hidalgo de Prócel al mérito deportivo a la gran maestra Carla Heredia. Asamblea Nacional Intervención del señor asambleísta Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, colegas asambleístas. Un cordial saludo a nuestros adultos mayores y pescadores que nos acompañan el día de hoy. Y un saludo especial a nuestra deportista, Carla Heredia. Hace exactamente ocho meses, en este mismo pleno, estábamos condecorando a Richard Carapaz, quien ahora nos ha llenado de orgullo y de alegrías con sus resultados en el Giro de Italia. Todos lo recordarán. Richard ha hecho que el nombre del Ecuador suene en cientos de países a nivel mundial. Él se ha convertido en nuestro embajador del deporte, sin lugar a dudas. Y así como Richard, tenemos muchísimos embajadores deportistas que están sudando la camiseta del Ecuador y nos están representando de la mejor manera en los diferentes países a nivel del mundo. Por eso quiero aprovechar este momento para que les mandemos un abrazo, una felicitación y toda la suerte a nuestros deportistas que nos están representando en los Juegos Sudamericanos de Cochapamba. Muchas gracias por el aplauso. Y es que el Ecuador tiene talento deportivo en todas las disciplinas, en el fútbol, atletismo, ciclismo, levantamiento de pesas y también en deportes no convencionales como el ajedrez. Y es que el ajedrez es todo, es arte, es ciencia, es deporte. Su práctica favorece al ejercicio y al desarrollo de las habilidades mentales de nuestros niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, de todos. Y el ajedrez tiene su propia embajadora, tiene su propia representante y su nombre es Carla Heredia. Carla es, como vieron en el video, la gran maestra de ajedrez. Ella ha sido diez veces campeona nacional, campeona sudamericana, campeona bolivariana, campeona mundial de la Amateur Chess Organization y ha participado de cuatro olimpiadas que próximamente serán cinco, se avecina la próxima. Y Carla, yo quiero que tomes esta condecoración como un reconocimiento a tu esfuerzo, un reconocimiento a la tenacidad, a ese sacrificio que le pones todos los días para levantarte, para cada día ser mejor, para ser un ejemplo para nuestra sociedad. Pero también quiero que lo tomes como un mensaje para Carla y para todos los deportistas a nivel nacional, un mensaje que dice que esta Asamblea Nacional está preocupada por el deporte, esta Asamblea Nacional apoya a los deportistas y desde nuestras competencias vamos a hacer todas las gestiones necesarias para que nuestros deportistas cuenten con todo el apoyo del caso, para que nos sigan representando de la mejor manera, para que sigan siendo sus embajadores, para que nos sigan llenando de orgullo y alegría y para que sigan siendo ese ejemplo de personas para la sociedad ecuatoriana. Felicitaciones, Carla. Con su bella señora presidenta, voy a proceder a dar lectura del acuerdo. República del Ecuador, Asamblea Nacional, considerando que la distinguida ecuatoriana Carla Sofía Heredia Serrano, gran maestra internacional de ajedrez, proyecta una notable carrera caracterizada por su entrega, disciplina y tesón, que su amplia vocación y singulares aptitudes para el juego ciencia la posicionan como una referente a nivel nacional e internacional, con un importante registro donde impone gran capacidad mental y competitiva, desarrollando sus destrezas en un aprendizaje constante que la orienta hacia nuevos y mayores desafíos. Que la Asamblea Nacional resalta sus exitosas participaciones con el equipo olímpico ecuatoriano en competencias regionales y mundiales que denotan una intensa preparación e invariable motivación para trascender con un laureado que enaltece al deporte nacional y, en ejercicio de sus atribuciones, acuerda exaltar la valía y trayectoria de la destacada ajedrecista Carla Sofía Heredia Serrano, ponderando su espíritu de superación y significativos logros que colman de gloria y orgullo al país. Otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Prócel, al mérito deportivo que será entregada junto al presente acuerdo legislativo en sesión del Pleno 518, dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de mayo de 2018. Firma Elizabeth Cabezas Guerrero, presidenta, María Belén Rocha Díaz, secretaria general. Hasta ahí el texto del acuerdo, señora presidenta. Gracias. 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 Palabras de agradecimiento de la señorita Carla Heredia Serrano. Buenos días con todos. Señora Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Señor Carlos Berman, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Señor Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte. Señoras y señores asambleístas, señores medios de comunicación. Para mí es un orgullo estar aquí en nombre del ajedrez y del deporte ecuatoriano. Y me voy a tomar unos minutos de su tiempo para agradecer, porque las palabras gracias han sido un permanente vocabulario y siempre me las han inculcado mis papás. Primero quiero agradecer a mis señores padres, a mi hermano y a mi familia, por siempre creer en mí. El ajedrez como ustedes conocen no es un deporte masivo, popular, pero de a poco se va ganando un espacio en el corazón y en los medios de nuestro país. Gracias mamá y papá por siempre creer en mí, por en los obstáculos siempre haber estado conmigo. Mamá, papá, yo no sería la mitad de ajedrezista ni de ser humano si no fuera por ustedes. Este triunfo también es de esos seres anónimos, de los padres y madres de familia que luchan cada día por sus hijos, que se levantan y que están constantemente apoyándolos en su educación, en sus hobbies y con valores en la casa. La familia que viene en diferentes tipos y cada uno tiene su propia familia, es el núcleo de ese impulso para todos nuestros jóvenes ecuatorianos, como ha sido la mía conmigo. Segundo, me gustaría agradecer a todos los jóvenes que muchas veces creemos que no somos importantes por no estar metidos en la política. Jóvenes, nosotros somos el cambio en la sociedad, estamos para unirnos, para luchar por nuestros derechos y las causas justas. Y por último, quiero agradecer a cada ecuatoriano, en especial a los que se han dado cita hoy, porque ustedes son parte de este país. Cada ciudadano es importante, en el ajedrez son varias piezas y para ganar cada pieza es importante. Y yo creo lo mismo en este país, cada persona desde el puesto que esté, desde la calle que esté, desde la oficina que esté, es importante para nuestro país. Yo como deportista, cada día doy el mínimo, el 100%, y los comprometo a todos, señores asambleístas, señores ciudadanos, a cada día no dar menos que el 100%. Por último, para finalizar, creo que el ajedrez me dio una pequeña voz y tomo este reconocimiento con humildad, con felicidad, pero con compromiso de saber que mi lucha va más allá de las 64 casillas. Los invito, en especial a los señores asambleístas, a seguir luchando por las causas justas. Aún miles de familias esperan noticias de esos miles de ecuatorianos aún desaparecidos. Hoy es el cumpleaños de David Romo y su madre aún lo espera. También quiero comprometerlos a luchar por la niñez, a que tengan más oportunidades, a que no haya más madres solteras ni menores de edad. Quiero comprometerlos a que nuestro país tenga aún más dignidad y que todos los ecuatorianos tengamos equidad, respeto y un país sin violencia. Muchas gracias. Colegas legisladores, si me permiten romper un poquito el protocolo, hice pasar a los padres de Carla también para que sean recibidos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias.